...se está perdiendo y eso es lo que están precisamente manifestando los vendedores en los mercados ahí en el norte del país. ¿Por qué razón peligra? Nahumarín nos tiene todos los detalles. El ayote en miel es un sencillo y sabroso postre dulce tradicional en Honduras que se prepara con rapadura de dulce. Las personas mayores consideran que es una tradición que se está perdiendo. En los hogares ya no se está cocinando como antes, incluso cuando se hacían visitas a parientes lo primero que se ofrecía era el platillo y una buena taza de chilate. Palabra desconocida para la juventud. No, simplemente son la gente que ahorita no se ha metido al joven. Pero los viejos siempre lo van a consumir, por tradición siempre lo consumen, pero el viejo lo va perdiendo a la tradición como el de común. Eso pasa siempre en la vida del joven. Pero nosotros siempre seguimos la tradición porque nosotros somos viejos, se pierde. Porque en otros años más el joven no va a consumir ayote. La miel que siempre es la tradición sobre la miel. Pero ahorita estamos en una escasez que el joven no consume. Por eso va a haber un montón de abundancia de ayote. Pero ¿por qué? Porque no quieren comer ayote. Ellos están en la comida del pescado. Algunos, algunos otros han perdido la tradición del pescado. Así que es natural. Sí, cuesta que ellos preparen, pero ya he hecho... Bueno, a algunos les gusta, a los otros no. Como a usted no les gusta, ya me lo dijo. Pero en los mercados los vendedores lo tienen claro. La venta, al parecer, ya no es como en años anteriores. Uy, antes era lindo ir a una casa, pues. Porque era precioso ir a visitar a alguien porque ya lo recibían a uno con todo eso, ¿verdad? La torta, chilate, el ayotío, torreja, el pescado en coco, todo eso. La torta, ya nadie, ya. Todo eso se perdió ya. Ya los jóvenes de hoy ya se dedican solo al TikTok. Tratamos de preguntarle a los más jóvenes si el postre tradicional es de su gusto. Y estas fueron sus respuestas y reacciones. No, es que casi no me gusta eso porque, nada, es que las tradiciones que hacen aquí en Semana Santa casi no me gustan. Dependiendo, me gusta poco porque no me gusta mucho empaladarme, porque, no sé, no me gusta mucho la miel. No. ¿Por qué? Es bien feo. Los ancianos mencionaron que son costumbres y tradiciones que deberían de seguir enseñándole a los pequeños. Tradiciones de temporada que las abuelitas cocinaban con amor. Con imágenes y edición de Celso, la leyenda trocha, les informó Nahum Marín.